Ayer estuve en Bruselas en una reunión y la verdad es que volví bastante pesimista porque vi que había mucho, estaba creciendo mucho volviendo otra vez el Ebro, pesimista. Por muchas razones, una, el Brexit, estuve con un líder británico que me dijo que estaba haciendo mucha campaña en el Reino de Hidro, que no lo veía nada claro, que la campaña se estaba haciendo muy mal sobre temas económicos, pero no temas intelectuales o espirituales en cómo convencer a los británicos, que mucha gente, evidentemente se salía a Inglaterra, Escocia, Aleix, Irlanda del Norte, probablemente se quedarían. Bueno, y que se estaba haciendo mal. El tema de las instituciones europeas, que el presidente de nuestro partido decía que nadie las entiende, que es otro problema muy gordo. Y el tema de los refugiados. El tema de los refugiados, en este momento, es un tema muy grave, que el Papa Francisco se ha posicionado de una forma muy sólida, pero que mucha gente dice que el futuro de la Unión Europea, igual quizá no tanto las instituciones, pero sí de la Unión, como proceso de integración, depende de la solución que vemos al problema de los refugiados. Pues muchas cuestiones, un tema de nuestros valores. Otro tema que no podemos coger a todos los refugiados. A veces parece que el Papa Carrera, que pudiéramos coger a todos, pero si nos vamos a los que son no solamente políticos a los sirios, sino a los de tema económico, sea francamente difícil. Otro tema, la falta de liderazgo que hay en Europa, que es patente, que es tristísima en este momento, y el tema más grave es la división profundísima que se está haciendo entre los países europeos, los países del este, los países del oeste, etc. Bueno, yo quisiera que nos contaros un poco cuál es la posición del Papa Francisco, que él es latinoamericano, igual esto de Europa ya suena un poco lejos, pero a nosotros nos interesa bastante. Sí, señor, ¿verdad? Creo que no se ha expresado claramente sobre, se ha expresado claramente sobre las crisis que se están viviendo en Europa, pero no claramente sobre las instituciones europeas, por lo menos hasta donde yo llego, porque es verdad que tiene una capacidad de producción tan, todos los días está comunicándose aquí y allá, que es muy difícil saber si efectivamente es cierto que no se haya expresado. Me parece que lo que tiene una grave preocupación es sobre los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y sobre su capacidad de diálogo entre países para responder a las crisis que estamos afrontando hoy en día. Como os decía al comienzo, a él le preocupa no solamente la situación de los refugiados, le preocupa la situación de los flujos de migrantes no regularizados que intentan llegar a una región que se ha convertido en un verdadero búnker. Y que la única solución que está intentando construir es la de elevar muros, murallas, como viene haciendo en concreto el Estado español desde hace unos cuantos años. Sabemos que el Estado español es uno de los referentes a nivel europeo sobre cómo se responde bien a una crisis de migración, colaborando a nivel local con los países, dejándonos de tal manera que nosotros tengamos la frontera no en Ceuta ni en Melilla, sino que la tengamos en un lugar donde ni siquiera nos enteramos. Creo que a él le preocupan los problemas de las personas en general, le preocupa el problema del paro, el problema de los ancianos y los jóvenes como expulsados. No tengo yo noticia de que se haya expresado sobre las estructuras de la Unión Europea. En todo caso, yo creo que están en crisis los valores sobre los cuales construimos, sobre las intuiciones sobre las que se construyó la Unión Europea en un momento de aprendizaje que es siempre detrás de los episodios de gran sufrimiento que vivió Europa en los años 40. Esos son los valores que están en crisis. Lo que hemos visto es que la crisis económica ha repercutido en una crisis política y en una crisis social y no sabemos cómo vamos a salir de todo ello. No llegaría yo más lejos, no sería capaz de llevar más lejos en la respuesta. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Carmen Velasco, es la primera vez que asisto. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que ha sido realmente sorprendente escucharte. Tengo no exactamente una pregunta, pero sí quiero compartir con vosotros y preguntarte si hago. Cuando te he oído explicar cuál es el punto del que parte el Papa, me ha llamado mucho la atención cómo hablas de una gran revolución cultural. ¿Por qué me ha llamado la atención? Porque yo cuando veo al Papa Francisco me doy cuenta de que es como si él partiera de un punto en el que nosotros no estamos. Como si él estuviera mucho antes de donde estamos nosotros. Como si hubiéramos perdido de vista la naturaleza y el conocimiento de ciertas cosas. Y él nos estuviera retando a que volviéramos a mirar de nuevo lo que nos creemos que ya sabemos. Que él está hablando de los pobres y está hablando de las personas. Él no ha hecho categorías de pobres. Y está hablando de la creación y de los recursos como si tuviéramos que volver a quedar en la cuenta de que son algo que se nos da. Mi pregunta es, en la mesa hemos tenido una discusión bastante interesante y acalorada porque teníamos sensibilidades de todo tipo. Me llama la atención la dificultad de algunas personas de ir un poco más allá de entender que el Papa está haciendo marketing o está repitiendo ideas. Quiero que me aclares tú que tienes una experiencia directa con él y que eres un estudioso sobre este tema. El Papa está partiendo realmente de una mirada distinta sobre la realidad, sobre la existencia. Y nos está diciendo que nosotros realmente hemos olvidado lo que somos. Y por eso gestionamos torpemente, nos relacionamos torpemente. Y sin embargo hay una dificultad en cada uno de nosotros, de dejarnos tocar por esto como si quisiéramos seguir defendiendo nuestras ideas. Cuando ya hemos visto que las ideas y los valores es como si hubieran perdido suficiente espesor. Acabas de contestar antes que están en crisis los valores como si no fueran suficientes para ponernos juntos, para construir. Pero el Papa tiene una mirada que está llena de afecto. Es como si su propio corazón, su propia persona, se encontrara con el corazón de nosotros. y fuera un afecto el que moviera y el que hiciera que todos movieran. ¿Por qué piensas tú que nosotros no somos capaces de entender lo que él dice? Bueno, yo creo que sí lo entendemos. Yo creo que el mensaje de Francisco precisamente llega muy fácilmente al corazón. Lo digo no porque crea que en todas las personas esto suceda, sino porque he oído de muchas personas decir que al Papa Francisco se lo entiende. De hecho, los romanos solían decir, yo recuerdo los primeros días, a este Papa se lo entiende. Yo creo que él se lo entiende. Él habla un lenguaje bastante directo, muy directo. A veces es excesivamente directo y eso le ha provocado algunos problemas. Sabemos que le ha provocado algunos problemas. Yo sí creo, como dices, que él tiene un punto de partida que es un punto de partida que no siempre se comparte. Él se sitúa junto a los pobres. Él mira el mundo desde abajo. Y él piensa que para pensar el mundo hay que pensar primero sobre los que están peor. Eso es como en una casa. Que cuando haya venido y está sufriendo, nosotros no pensamos la casa y la familia a partir de que todos nos encontremos bien, sino de la persona que está sufriendo. Y nos reubicamos en función de eso. Él habla desde ahí. Y lo lleva de corazón. No es algo... Yo tengo la impresión de que no es algo pretendido, algo que estuviera como teatralizándolo, sino que su historia, su propia historia, da la impresión de que lo avala y de que efectivamente él es ahí donde se siente cómodo, descubre belleza y valor. Él cree que los pobres son capaces y incapacidades que además generan creatividad y nuevos escenarios de futuro. En ese sentido, bueno, me parece que su gran mensaje no es un mensaje técnico. La Iglesia, de hecho, suele decir que no ofrece soluciones técnicas y que no tiene soluciones técnicas, sino lo que ofrece son grandes principios que nos pueden inspirar y que pueden dar lugar a nuevos modos de organizar nuestra sociedad y de organizar la convivencia, las relaciones con los demás, con nosotros mismos, con Dios, con la naturaleza. En ese sentido, yo sí creo que él piensa que los valores sobre los que estamos construyendo nuestra convivencia común, compacía, son unos valores en corte equivocados y que necesitamos renovarlos. Necesitamos una mirada nueva, una nueva política, necesitamos una nueva antropología y necesitamos una revolución cultural. Porque este sistema no se aguanta. Creo que esto lo lleva muy dentro. Podemos estar o no de acuerdo con esta situación. Bien. Pero creo que yo que me muevo en este mundo, que hay otras cosas, tienen unos segundos intereses en lo que dicen, vamos a intentar reconocerlo así y tratar de ver cuáles son las razones que los motivan. Creo que tenemos que construir ese diálogo para poder, bueno, ir más adelante y realmente construir una humanidad más humana. Porque la humanidad siempre está en construcción, como la persona siempre está en construcción, en dirección a más humanidad, esperándose. Bueno, hola. Primero, efectivamente, agradecerte tu fabulosa exposición, muy cercana y muy amena. Y yo que en esta mesa estoy en frío de condiciones, porque tengo a tres que han leído los diatos y, pues me ha infastidiado. Voy a quedarme con el capítulo 104, que lo voy a repasar un poco más profundamente. Pero yo quería comentarte que observo en ti una devoción más allá de la vocación. Una devoción que no sé si te preguntaría, un tema un poco privado, que es si conocías a la palabra francesco antes que ahora o no. Pero quería también hacerte un punto de vista desde tu exposición de si estaremos creando un nuevo mentor. Gracias. Una pregunta muy buena, porque además me permite aclarar algo que yo no quiero sugerir. No, yo no tengo devoción por el Papa Francisco. Yo no tengo devoción por el Papa Francisco. Quiero decir, es nuestro, para mí, es nuestro Papa. Nosotros los jesuitas tenemos un voto de obediencia para las misiones, es decir, para la que nos pida, ¿eh? Porque él ve mejor las necesidades de la Iglesia y puede requerir determinados servicios de nosotros. Tenemos ese voto, de obediencia al Papa para, ¿verdad? Para, no más allá de otras cosas, ¿verdad? Yo no tengo un especial de devoción por el Papa Francisco. Me parece que es una persona de carne y hueso, una persona de Dios, como tantas otras. Como tantas otras. Lo que sí me hace vibrar es aquello que dice, y me hace pensar. Porque además él hace afirmaciones que yo nunca me atrevería a pensar. Nunca me atrevería a realizar. Nunca me atrevería a realizar. Pero me hace pensar. A mí me obliga a posicionarme. Y por otro lado, reconozco que la música que él porta consigo es una música que a mí me gusta, con la que yo llevo violando muchos años. En ese sentido, devoción por el Papa. Yo digo, no. Bueno, no más allá de lo normal, sino cercanía y sintonía con las causas que él está defendiendo. Qué bien. O sea, qué gusto que hable de estas cosas y que hable de esta manera. Porque no solamente por mí, que las escucho, sino porque yo veo que hay otras muchas personas que están resonando. Y eso no quiere decir que él esté acertado, sino que aquello de lo que habla está resonando en el interior de otra mucha gente. Hay mucha gente que está pensando cosas semejantes a las que él está diciendo. Como he intentado deciros, en el tiempo que yo llevo en Roma, que es un poquito mayor que desde que él está en el Vaticano, han sido muchas personas, creyentes o no creyentes, que han ido al Vaticano y buscando accesos a través de gente como yo o de otros, para poder elevar causas humanas al Vaticano de tal manera que el Papa pudiera tener una palabra de acogida por todo eso. Hay una cierta esperanza porque él sea el defensor de los pobres, de la naturaleza, de la humanidad. Yo creo que sí, hay una devoción en ese sentido compartida. Pero yo en ese sentido rebajaría el significado de la palabra devoción, como es lo que interesa. Bueno, te paso enseguida la palabra. Una pregunta, Roche. Tú has estado en Camuella, tú eres de Bilbao. ¿Cómo se entiende desde estas dos ópticas tan diferentes ese concepto de nuevo modelo de desarrollo global o nueva revolución cultural? Porque, vamos, a mí lo que me da es entenderlo desde donde estoy y desde donde soy. Lo que no me acaba de hacer y lo que acabas de situar en esas otras coordenadas de unos países como Camboya o... no sé. Bueno, supongo que las revoluciones culturales se hacen a nivel local. No es una revolución indiferentemente globalizada o internacional, sino que tiene valores locales. Y yo creo que cada uno tenemos que leer y ser nutridos de nuestras propias raíces. Hay un discurso, bueno, hay un discurso muy interesante de Francisco, que es el discurso que tiene el Congreso de Norteamérica, de Estados Unidos. Yo no sé si lo habéis leído. Es un discurso muy bonito, especialmente bien elaborado. Se supone que no estará elaborado por él directamente, porque expresa un conocimiento muy profundo de lo que es Estados Unidos y la tradición democrática de Estados Unidos. Él se refiere a cuatro personajes de la historia. Si no recuerdo mal, el primero es Abraham Lincoln. El segundo es Dorothy Day, que es una mujer que promueve los derechos de los trabajadores, la justicia social, el modelo de la justicia social. El tercero es Martin Luther King. La lucha por los derechos de las minorías, en este caso. Y el cuarto es Thomas Merton. Thomas Merton es un católico, un monje católico norteamericano. Él dice, porque me parece que es interesante para esto, él dice, yo intento apelar a su tradición, a lo mejor de su tradición. Saquen lo mejor de su tradición y pónganlo en evidencia. Ustedes tienen una serie de personajes en su historia que son capaces de inspirarles para desarrollar la nueva Estados Unidos que está llamada a ser. Me parece que ese es el reto que todos tenemos por delante. Creo que nuestra tierra tiene grandes valores. Estáis promoviendo tantos, ¿verdad? Realmente personas de valores que entendemos nosotros que pueden ser como refundados, reformulados y pueden reinstaurar de alguna forma, volvernos a decir hoy cómo queremos ser sociedad vasca. Lo digo porque a mí Camboya se me hace un mundo totalmente distinto, totalmente distinto, y entiendo que Camboya tiene sus propios retos y que también necesita atravesar una revolución, pero esa revolución tiene que ser formulada con sus propias palabras y desde sus propias tradiciones. Y luego tendremos que construir entre todos un ámbito más internacional, más global, porque hoy los bienes comunes son bienes comunes globales. Creo que tenemos una gran tarea que hacer, que es una relectura de nuestras tradiciones. Los puntos de partida son tremendamente distintos. Lo que yo creo que nos ha dado la globalización y diría que la edad moderna es la posibilidad de dialogar con otros mundos distantes de los nuestros, pero que tienen valores de los cuales nosotros también podemos aprender. Hoy el mundo está mucho más interrelacionado y podemos aprender nosotros. Ellos tendrán que aprender de cuestiones de la sociedad occidental, internacional. Nosotros podemos aprender de ellos. Yo me acuerdo que un... yo me acuerdo de un colaborador nuestro en Camboya que él me decía con claridad, él había estado aquí, me decía, los niños españoles no sonríen como los camboyanos, los camboyanos sonríen mejor. Y yo lo veía y decía, es verdad. Eso es verdad. Ahora, no tengo ningún indicador para demostrar. Pero eso era verdad. Había algo que no tenía que ver con los medios, no tenía que ver con lo que nosotros suponemos que es mayor desarrollo. Tiene que ver con la humanidad. Ellos tenían capacidad, una capacidad de humanidad. Nosotros entrábamos en relación con gente extremadamente pobre, todas por debajo de la pobreza extrema, pero tenían unos valores que yo no diría que aquí no están, pero que tal vez nosotros tengamos cosas que aprender de ellos. Entonces, revolución que tenemos que hacer desde nuestras propias raíces y yo creo que los rasgos que la tradición de la Iglesia y Francisco con ella nos propone son los rasgos de la inclusión y de la sostenibilidad. Me parece que esos son los dos grandes rasgos que nos proponen. Pero, todo hay que decirlo, las revoluciones y los escenarios de futuro son muy difíciles de prever. Nosotros no los imaginamos y los vamos reconstruyendo como poquito a poco, poniendo un ladrillo detrás del otro. Muchas veces no somos capaces de visualizarlos al menos de manera completa. Y por último, esta es una revolución que tendremos que construir colectivamente, que no es meramente la contribución de un único individuo ni de un único grupo, sino que la vamos a tener que construir con lo mejor de nuestras tradiciones y cuando las pongamos en juego para esta construcción común. Muchas gracias por esa música que nos has trasladado y por la exposición en unos parámetros y en una forma que entendemos perfectísimamente, yo creo que desde tus raíces más caras y menos como quieras llamar, pues es más fácil comprender y entender todo lo que el Papa está pensando y diciendo. Me llama la atención el que después de, si no he entendido mal, de abogar formalmente por la transformación en lugar de la revolución, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a este punto estamos hablando continuamente de la revolución. Me llama la atención. Me convencen las dos cosas, que significa que no nos entenderé demasiado bien porque es el alcance de cada uno. Pero la pregunta que yo te iba a hacer, conectado con esto, es tal como has planteado el papel de la Iglesia, ¿no?, como que va a contribuir o va a empujar hacia la construcción de este nuevo ser humano, este nuevo orden del ser que estabas diciendo y estos nuevos estilos de vida, de producción y de consumo, etc. Eso en la práctica, para nosotros aquí, hoy y ahora, ¿no?, la pregunta es que me hago y que te hago, ¿no?, eso qué significa en concreto, cómo podemos avanzar, qué pautas son de interés hacia la sostenibilidad, hacia la inclusión, si quieres, pero desde ese acervo cultural relativamente intangible, que está por debajo de las normas y por debajo incluso muchas veces de los comportamientos, podemos desde ahí construir, reconstruir, refundar, revolucionar, lo que sea, un nuevo modelo porque lo que yo sí creo profundamente es que el cambio seguramente siempre ha existido, pero hoy se percibe como absolutamente inevitable, cambio va a haber con nosotros o sin nosotros, pero el cambio está ahí, ya estamos viviendo el cambio. Entonces, poder adelantarnos a ese cambio, poder tener unas pautas, acertar, ¿no?, en las pautas de comportamientos es clave y una organización como el Club de Roma, parte de su misión es esa, es tratar de tener un cintán, ¿no?, donde podamos ir percibiendo las nuevas faros, las nuevas ideas, las nuevas líneas que nos ayuden, ¿no?, a transformarnos. Entonces, la pregunta iría a poner a tu juicio y bajando un poco más a la Tierra, a riesgo incluso de equivocarse y siendo tu percepción, ¿no?, exactamente la del Papa Francisco, ¿no?, ¿tú cómo? Bueno, yo creo que uno de los valores de vosotros, ¿verdad?, del grupo, del Club de Roma, uno de los valores que tiene es que, por lo que yo entiendo, vosotros reunís a una variedad de personas muy grande con unas perspectivas no necesariamente comunes, que os movéis en mundos muy distintos. Hoy en día, cuando se dice, ¿verdad?, que la crisis es muy compleja, a lo que se refiere es que es muy interdisciplinar. Nosotros hemos avanzado en el conocimiento y en nuestros sistemas de producción vía el análisis, ¿verdad?, la ruptura, la separación, la división. Hoy necesitamos escenarios de síntesis. Creo que grupos como este pueden realizar ejercicios necesarios de síntesis, porque ningún problema es un problema reducido a unas variables en un área del conocimiento determinado. A mí me parece que avanzar en el conocimiento es muy importante. Creo que... yo creo en el conocimiento. Creo que cuando se entra en diálogo con las ciencias, a esto se refiere, el conocimiento es efectivamente muy importante. El aprendizaje. Compartir los aprendizajes es muy importante. Yo creo que va a ser necesario soñar. Y con... y no sé cómo escucharéis una palabra como soñar, ¿verdad? Pero soñar es ciertamente idear, crear, innovar. Está emparentado con esto. Un día en un discurso, bueno, en una charla que me pidieron dar en Estados Unidos, puse la palabra utopía. Se lo pasé a un compañero mío y me dijo, ¡puf! Quita esa palabra. En cuanto la digas, no te va a escuchar nadie. Bueno, yo creo que utopía en nuestro contexto cultural tiene mucho más significado, un significado como más positivo. Creo que necesitamos imaginar utopías. Y... conocimiento, intercambio, creación... Y una cosa más, yo creo, que el ámbito. Bueno, a mí me parece que el ámbito local es un ámbito muy importante. Cuando digo el ámbito local, es el ámbito, el ámbito de la ciudad, Bilbao, es el ámbito de nuestro territorio histórico, es el ámbito del País Vasco. Vosotros estáis muy bien relacionados con muchas personas, tenéis acceso, podéis influir, podéis poner determinados temas sobre la mesa. Creo que ese es el ámbito natural, ¿verdad? Porque cada uno tenemos nuestro pequeño ámbito donde podemos decir, bueno, yo voy a poner esto sobre la mesa igual cuela y va en la agenda, ¿no? Creo que eso son las áreas donde... Pero no hay respuestas. Nosotros que los jesuitas que tenemos en un Bilbao, en el Padre Rupert, era un referente histórico muy importante, decía, estos problemas son muy complejos. Tenemos que orar. Tenemos que pedir mucho. Porque estos problemas nos superan. Yo creo que los problemas con los que estamos afrontando hoy en día como humanidad, nos superan, nos desbordan. Y necesitan esfuerzos colectivos muy grandes, muy fuertes. Coaligar muchas personas. Bueno, tenemos que ir poco a poco, desde el lugar en donde estamos, realizando aquello que cargo en nosotros. Podemos. Buenas, soy Celina Péreda, soy médica, salud pública, médico del mundo, voluntaria, y también de la Asamblea Antifracking de Merindades y Norte de Burgos. ¿Y todo esto por qué? Pues porque, por suerte ya, la Organización Mundial de la Salud habla que los niveles de salud de una población tienen que ver con sus indicadores económicos y sociales. O sea, que determinan directamente cuál es el nivel y los indicadores de salud de una población. Y entonces ya cuando vemos que se genera tanto problema por un mosquito, claro, cuando nos enteramos que es que ese mosquito vivió en la selva y porque deforestarlo en la selva salió, o porque utilizaron pesticida incluso en agua potable en Brasil, ha habido consecuencias muy importantes para la salud, porque además hay compañías que hacen mosquitos también y transgénicos y utilizan pesticidas y, bueno, y sabemos todos el nombre de quiénes son. Y bueno, además vemos que allá mismo asesinaron un activista medioambiental en Honduras que ya había dicho que era un riesgo ser un agente de que defienda a los indígenas y la tierra porque tiene peligro la vida y le han asesinado ayer, ¿no? Bueno, pues entonces aquí cuando, bueno, pues agradecer al Cruz de Roma la invitación y sobre todo, pues una satisfacción poder oírte y oír estas cosas como has comentado que las catástrofes son provocadas por una minoría privilegiada como el incendio de la selva de Indonesia en el verano pasado de dos meses con lo que supuso el impacto y todo para luego hacer aceite de palma que tampoco es tan bueno para la salud. Luego, has dicho otra cosa, lo del agua la fractura hidráulica en California ha generado unos problemas importantes con el tema de abastecimiento de agua y calidad del agua potable y luego también has dicho las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio, con ironía bueno, igual hasta podemos hablar sin que nos vienen de reojo y que la crisis ecológica es socioambiental, ¿no? entonces cuando vemos todas estas cosas pues es lo de los nuevos estilos de vida lo de qué vamos a hacer no se pueden generar megaciudades como Cantón y 40 millones algo que en unos años empieza a morirse la gente por todos los factores medioambientales como estamos viendo también en las consultas todas las alergias a los tóxicos nuevos que están apareciendo las investigaciones sobre los disruptores endocrinos aquí tengo un compañero luego que sabe más de esto que puede hablar y todo eso es a beneficio de una minoría privilegiada así que bueno, una satisfacción oír esas palabras del Papa Francisco yo no sé si le van a hacer caso porque como nos has explicado muy bien lo de la razón de Estado y la separación de la moral y el Estado pues bueno, pues parece que está claro, ¿no? y también tenemos claro qué intereses responden pero sí que queda, por lo menos hay la moral individual de cada uno para que piense en qué quiere colaborar hacia dónde quiere ir, ¿no? bueno, pues muchas gracias sí, bueno, gracias por tu exposición que me ha encantado te quería hacer una pregunta muy sencilla y muy directa el fenómeno de este Papa si se puede considerar un fenómeno es un fenómeno que la Iglesia como tal, como institución lo comparte ha sido elegido como Papa precisamente para provocar algún cambio dentro de la institución o es un fenómeno raravis, atípico, personal porque no sabemos si va por su cuenta o si realmente responde a la política social o global un poco de la Iglesia como institución creo que la Iglesia es tremendamente plural yo creo que la Iglesia tiene muchas facetas tiene muchos modos de pensamiento en su interior y yo creo que este Papa en concreto representa un sector de la Iglesia al igual que los anteriores han representado también otros sectores de la Iglesia una de mis aspiraciones, uno de los deseos que tendría para el futuro es precisamente que el aprendizaje de todo este tiempo nos llevara a la convicción de que se puede ser cristiano católico de modos muy distintos y que todos tenemos algo que aportar a este conjunto variado que es la Iglesia católica bajo la unidad comunión que tiene en ese sentido creo que sí representa el sentir de un sector importante de la Iglesia pero me consta que no representa el sentir del conjunto de la Iglesia lo que yo ya no sé valorar es en qué medida sus posiciones su manera de entender la Iglesia de entender el mundo cuál es el papel que debe desempeñar la comunidad eclesial si es compartida y en qué medida dentro del Vaticano él ha manifestado en distintos momentos de una manera más o menos informal que sabe que hay muchas resistencias en el interior habría que saber también si las resistencias son meramente al cambio porque todo cambio conlleva resistencias lo sabemos bien en todos los ámbitos de nuestra vida o si tiene que ver con los contenidos de ese cambio si no solamente es una resistencia al cambio en sí mismo pues porque hay muchas inercias o si además hay muchas resistencias que son ideológicas y en ese sentido a lo que él pretende a los contenidos que él pretende yo eso ciertamente no lo sé valorar para eso hay vaticanistas ¿verdad? y yo no lo soy lo que me gustaría subrayar es que efectivamente recoge un sentido importante de la Iglesia y añado una cosa más porque a mí me parece que juega un papel importante también creo que así como hoy en día las grandes tradiciones se sienten acosadas por el mundo globalizado actual y la gran tentación que viven es una tentación de integrismo la mayor parte de las tradiciones sienten una tentación de integrismo lo que está tratando de realizar el Papa es decir no somos un gueto sino que tenemos una voz pública y tenemos que jugar nuestra identidad en un conjunto muy variado de factores y de actores sociales y esto vamos a poner en juego esta voz algo que en el caso de Benedicto XVI Benedicto XVI no tenía estaba mucho más mirando a la Iglesia que hacia el mundo eso era muy claro mucho más hacia adentro entonces el riesgo ese de como de tendencia hacia el integrismo es más claro todas las religiones lo están experimentando y no solamente las religiones sino como os digo todas las culturas tradicionales pero voy a lo siguiente creo que en este momento hay un sector de la población no católico que se siente identificado con aquello que pretende el Papa en las cuestiones sociales y medioambientales que está jugando un factor muy importante parte de su activo a la hora de ser apoyado en aquellos en los contenidos de los cambios tiene que ver precisamente no solo con con los católicos en el interior de la Iglesia sino con otras muchas personas de buena voluntad como decía Juan XXIII de buena voluntad que ciertamente dicen sí, sí, adelante necesitamos líderes mundiales que en este mundo globalizado representen un punto de honestidad y nos orienten en algunas grandes direcciones que son valiosas sí, una pregunta doble pero muy rápidamente formadas hemos tenido un Papa que era Juan Pablo II que decía la gente que llenaba los estadios y vaciaba las iglesias yo no entro a comentar porque no era la oposición ahora tenemos uno que como has comentado francamente es el único líder mundial no sé si por ausencia de otros o porque lo hacen bien claro, pero nos encontramos según tu explicación que acabas de hacer que me gustó mucho con un problema que tenemos líder pero la institución la tiene débil por la pluralidad o por las guerras internas no sé cómo llamarlas y se depende del punto a mí me preocupa me gustaría que me dieran la explicación segundo cuando ha hecho una exposición no sé en qué momento de ella hacer una cosa que me ha chocado y dicen no, el consumo lo hacen los ricos no, los ricos no consumen es un gran problema que los ricos acumulan el dinero y ese es un gran problema que tenemos el problema puede venir desde el punto de vista ecológico cuando toda la gente de Camboya empieza a consumir a los niveles de sus restos yo creo que ahí está el gran desafío que explica lo que nos has dicho ese es un gran problema respondo respondo primero a la segunda yo creo que cuando cuando se refiere porque lo hace la encíclica la verdad que el consumo lo realizan los ricos se refiere más bien a aquello de que bueno la huella ecológica de un país como Estados Unidos son cinco planetas y la huella ecológica de la Unión Europea son tres planetas y pico no sé hasta qué punto está valorado ahí bueno pues la producción de muchos de los productos que consumimos que están elaborados en otros países en ese sentido habría que decir que efectivamente tu afirmación es cierta y la afirmación que yo he recogido también lo es solo que los ricos tienen un rastro distinto porque efectivamente lo que tú estás diciendo es que ese 0,1% de la población mundial que acumula bienes por encima de toda razón más que la actualidad claro más que todo el resto pues no son los que consumen y de hecho tenemos problemas de pues para inversión etcétera pues debido a esto y al mismo tiempo el rostro de los ricos que yo estoy poniendo que es el que entiendo que refleja la encíclica pues es es distinto luego hacías verdad la pregunta sobre bueno pues y la iglesia yo creo que hay muchos sectores de la iglesia que en este momento se sienten avalados respaldados para seguir en algunas apuestas que a lo largo de los últimos años estaban en entredicho creo que las afirmaciones del Papa en este momento están permitiendo que otras personas puedan hacer valoraciones semejantes cosa que antes era tremendamente difícil en ese sentido yo creo que está dando pie cabida al progreso al empoderamiento al fortalecimiento de determinados sectores que son los que él desearía apoyar cuando llama los movimientos populares a Roma y después se encuentra con ellos en Bolivia en realidad lo que está intentando es no solamente aleccionarles y decirles lo que él quiere de ellos sino decirles tenéis espacio desarrollados nosotros en lo que podamos os vamos a apoyar entonces yo creo que dentro de la iglesia él también está intentando pues cambiar las fuerzas creo que no sé cómo lo interpretaréis vosotros pero yo tengo la impresión de que él se ganó a la gente el primer día que salió allí al balcón los primeros días se ganó a la gente y en parte lo que lo que se vivió en el Vaticano es bueno nosotros podemos resistir pero pero mucha gente está con él ¿no? bueno y creo que en el interior de la iglesia también solamente una precisión yo vivo con varios polacos en nuestra comunidad vivimos 50 personas de todo tipo de nacionalidades viven al menos 3-4 polacos Juan Pablo II es su papa es su papa intocable no y en ese sentido llenaba las iglesias de Polonia el día que se celebró se celebró la canonización de Juan Pablo II en Roma mejor dicho sí la canonización es tremendo el número de personas que se convocaron allí alrededor de la plaza de San Pedro porque es que estaban en todas partes en todas partes entonces bueno grandes masas pero en algunas regiones también las iglesias llenan y aquí muchas gracias tú eres vivaino pero me da la impresión no se te ha notado mucho que eres vivo yo te sugiero no sé si conoces una entrevista que le hizo Martín Ovalda el padre Arrupe en un libro del año 74 lo conoces yo creo que es una gran entrevista te digo eso porque claro el padre Arrupe era de Bilbao y se jactaba que era de Bilbao y permíteme que te cuente una vivencia que aquí tenemos unos premios la fundación Sabina Arana y uno de los premios en su tiempo se le entregó al padre Bartunet que hace su trabajo en Brasil y tenía cinco minutos para hablar en la recogida de su premio y dijo que bueno pues que el padre Arrupe había hecho un viaje desde Canadá hasta Tierra del Fuego y había salido hacia Roma desde Brasil donde estaba el padre Bartunet y le pidió el padre Arrupe al padre Bartunet acompáñeme al avión por favor el padre Bartunet me acompañó el padre Bartunet y el padre Arrupe le dijo le tengo que decir a usted una cosa he visitado toda América y me he encontrado que allí aquellas acciones sociales que funcionan siempre detrás hay un vasco te lo digo como dato a ver si lo puedes transmitir al papa pues nosotros fuimos con el papa y le dijimos a ver si iba a pensar venía Loyola lógicamente el jesuita había de por medio no sé qué centenario de Santa Teresa Jesús y una campaña electoral y no quería que se coincidiera nos dijo que sí que tenía intención lógicamente de pasar por Loyola confiamos que no pasé por Loyola como Juan Pablo II que fue un aterrizaje en helicóptero y se fue me imagino que lo tendrá claro entonces le preguntamos qué relación tenía el pueblo vasco y nos dijo que había cerrado la última misa de verdad alguna de la colectiva vasca de Buenos Aires y que le habían impresionado las banderas los bailes y todo ese tipo bueno dicho todo esto este pequeño sordio era para decirte que hay una preocupación también en América que es la situación de Venezuela la situación de Venezuela es una situación absolutamente expulsiva y da la casualidad de que quien ha sido nuncio en Caracas en tiempos de Bochave es ahora el secretario de Estado por tanto la información que tiene el Papa sobre Venezuela es una información privilegiada y sin embargo la situación de Venezuela es una situación expulsiva es una situación que puede acabar en cualquier momento en una gran explosión social y como Venezuela es un país de tradición católica la iglesia tiene mucho peso y se confiaba muchísimo en el Papa empieza a haber una cierta decepción porque una palabra del Papa mediadora ante una situación de bloqueo político donde por una parte está el ejecutivo por otra parte está una asamblea democrática elegida recientemente que van a un enfrentamiento y un choque de trenes yo estuve en la sala basada con presos familiares de presos políticos de Venezuela que son 83 independientemente de que el más conocido pueda ser el pueblo López estuvieron hace poco con el Papa y salieron muy decepcionados pensaban un poco esa imagen del Papa de mediación y esa beligerancia ante el abuso y sin embargo lo ven así de esa manera por eso aprovecho la oportunidad para si tienes posibilidades para trasladarle porque es una situación que él puede hacer muchísimo porque en este momento la única autoridad moral que hay en ese país es el Papa gracias quiero decir que no tengo nada que añadir ¿verdad? sí creo que es así que la situación es explosiva yo vivo con un ex-provincial venezolano que conoce muy bien la situación del país porque es politólogo y se ha dedicado precisamente al análisis político durante mucho tiempo pero desconozco que es lo que está haciendo en concreto la iglesia más institucional en mi país bueno Pachivo es que recasco antes de la última diapositiva que es que la has inundado con la palabra esperanza un poco por donde va Iñaki pero no tan concreto nos has hablado un poco del magisterio ¿no? de Francisco y todo pero hay otras cosas ¿no? que igual no daba tiempo pero igual algunas notas nos puedes dejar la acción ¿no? de él y del Vaticano ¿no? no es casualidad que nombrara secretario de Estado a Paulín uno de los tipos más inteligentes que hay como es trayectoria con capacidad diplomática etcétera está su papel en Cuba pero está también toda la obra social de la iglesia etcétera aparte de su magisterio lo que dice que es absolutamente movilizador que hay aparte de lo que dice en la gestión y en el advocacy de todo lo que tiene que ver con la agenda de París con la agenda de los ODS y luego con las acciones recordemos el Vaticano sigue siendo el lugar del mundo donde más embajadas hay acreditadas donde más conversaciones preliminares hay para desatascar todo ese papel todo ese soft power del Vaticano las nuevas acciones que percibes que de alguna manera Francisco ha impulsado más lo de Cuba realmente es fantástico pero si crees que hay algo un poco diferente que le ha añadido si se decía que había quedado lo que es la mítica diplomacia vaticana un poco en manos de gente no tan experta ahora vuelve a tener una mirada más entonces como ese magisterio lo ha unido a algunas acciones o una acción si puedes también darnos alguna palabra y luego bueno pues Villasquer es un placer desde tenerte aquí y darnos un mensaje tan tan complejo pero a la vez de esperanza que desde nuestras primeras conversaciones en el colegio allá con 12, 13, 14 años pues seguir la conversación en casi los mismos términos aunque hayamos crecido un poco y sepamos leer un poquito más los problemas del mundo es el mesco creo que uno de los grandes esfuerzos que está haciendo es con otras confesiones religiosas yo creo que ese diálogo lo está estableciendo con mucha fuerza y me parece que en esto él está tomando una iniciativa protagónica él está siendo el protagonista de estos encuentros siempre en un encuentro respetuoso por la fe de los otros e intentando poner a otros líderes religiosos en la misma página en relación al trabajo por la paz y por la justicia yo creo que en este terreno él está tomando un protagonismo muy especial después ha tenido algunos ejercicios concretos como es el caso como es el caso de Cuba puede haber otros casos creo que le preocupa enormemente como a otras iglesias cristianas no católicas le preocupa enormemente la situación de los cristianos en todo el oriente próximo oriente medio pero yo diría que él personalmente es en este área en este ámbito donde ha establecido mayores iniciativas y por el contrario hay otros muchos consejos pontificios en el entramado del Vaticano que son los que están tomando la iniciativa en otros terrenos en concreto el pontificio consejo para la justicia la paz y la integridad de la creación que cuyo presidente es el cardenal Tucson un cardenal ganés está organizando muchos encuentros de nivel internacional en el Vaticano algunos de ellos fuera para convocar a distintos sectores que puedan dialogar sobre estas cuestiones también hay un consejo pontificio muy activo que es sobre las migraciones que lo lleva adelante el cardenal de yo y igualmente migraciones que incorpora también obviamente el fenómeno del refugio creo que esos dos son tremendamente activos hay una academia de las ciencias como digo el conocimiento es un aspecto también muy importante las academias pontificias no pertenecen orgánicamente al propio Vaticano sino que tienen una autonomía y pueden organizar determinadas convocatorias creo que en ese ámbito ellos también están progresando pero como te digo creo que entiendo yo que sobre todo él ha tomado una iniciativa en el campo más religioso sobre una agenda de construcción de paz y justicia si no si no hay más preguntas esta sería la última porque por tanto que ya estamos justo en el tiempo límite si hay alguno que tiene algún interés especial pues lo añadiríamos vale me ha gustado toda la exposición pero quizás igual por alguna manía mía no me gusta la palabra revolución porque suele ser trágica y además llegan al mando llegan al esto los que no son democráticos me gusta más la palabra evolución si te sirve algo yo creo que tiene un sentido desde donde estamos a pero no tiene el sentido tan tan por lo menos para mí de la revolución o sea quiero decir que es una evolución si si es una votación pues mejor mejor yo he tratado de ser fiel a lo que a lo que he recogido ahora simplemente subrayo algunas de las cosas que comentaba en la tradición de la doctrina asociada de la iglesia hay una preferencia preferencia por la por la reforma frente a la revolución hay una preferencia pero no se niega la posibilidad de la revolución al contrario siempre hubo en la tradición de la iglesia esto una defensa de que es posible el tiranicidio los jesuitas tuvimos problemas en el siglo XVI a cuenta de esto porque había determinados moralistas que defendían la posibilidad del tiranicidio y esto para algunos de los reyes pues significó como una amenaza latente bueno eso pertenece a nuestra tradición y por supuesto yo hay que decir que hay también todo aquello de la reflexión sobre la guerra justa que nos resulta pues difícil pero existe ahí dicho esto honestamente hay que reconocer que Francisco en la audautosí habla de una revolución pero habla de una revolución cultural necesitamos un cambio radical de lo que está hablando es de que necesitamos un cambio radical no está hablando de una revolución como digo política una toma del poder para establecer no sé qué de lo cual yo creo que el siglo XX nos ha dejado suficientemente vacunados bien esto a mí solo me queda agradecerte la exposición que has hecho tanto por la visión global y compleja desde los diferentes puntos de vista que nos has planteado los retos que nos define tu exposición y la esperanza que a su vez nos has transmitido en esta línea yo lo que quisiera es que estos problemas creo que nos superan en gran parte y como decía Pachi tenemos que orar tenemos que pedir y en ese sentido cualquier colaboración por vuestra parte de cómo orientar el club de Roma pues será bienvenida os pido un aplauso para gracias aplausos y y Gracias por ver el video.